El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidió el pasado 16 de marzo el acto de entrega de la bandera nacional a la décima zona de la Guardia Civil, que se celebró en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. Fernández Díaz estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y por el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Cándido Cardiel. La bandera es el símbolo ante el que todo militar pronuncia su compromiso de servicio a España, que se reconoce en sus tierras, sus personas y sus leyes. Ese compromiso llega a exigir que el Guardia Civil esté dispuesto a entregar el bien más preciado que tiene, su propia vida. Como madrina, y hoy con el especial orgullo y privilegio de poder representar a la ciudad de Logroño, hago público mi compromiso a todos ustedes de guardar en mi corazón un lugar privilegiado para esta unidad de la décima zona de La Rioja. La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, como madrina de la ceremonia, hizo entrega de la bandera nacional a la décima zona de la Guardia Civil. La zona de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de La Rioja recibe la más alta distinción a la que una unidad militar puede aspirar. Recibe la bandera nacional. Guardia Civil, Guardia Civil, Soldados, ¡Viva España! Me siento muy honrado y, por qué no decirlo, orgulloso de estar con ustedes hoy en este acto de entrega de una enseña nacional en su modalidad de bandera a la décima zona de la Guardia Civil con sede en Logroño. ¡Viva España! ¡Viva南. ¡Viva Salud! List un rumo, gloria a ti, por tu honor que no obvi dice, viva España, viva el rey, viva joven, viva där y viva un mar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!